Mi nombre es Raúl Ramírez, trabajo en HP Inc. Actualmente estoy desarrollando la categoría de movilidad en Colombia. Cuando hablamos de movilidad lo asociamos a portátiles tal vez. Esta movilidad en la que estoy trabajando es una movilidad mucho más orientada a dispositivos como los que vemos acá. Máquinas orientadas a mercados de salud, equipos industriales, equipos biométricos, tabletas de propósito específico de educación. Y lo que hago básicamente es con estos dispositivos cómo construimos soluciones para diferentes segmentos de negocio. Bueno básicamente estamos en este momento estamos llegando a un punto en la industria, en el mercado de cómputo, en donde ya podemos hablar de convergencia digital en términos de compañías, de empresas. Normalmente estos equipos no se venden en almacenes de cadena y ahí no lo contamos, entonces lo conocen mucho las empresas pero normalmente este es un buen espacio para contarles qué estamos haciendo y hacia dónde se está moviendo la tecnología. Nuestro HP Elite X2 es una tableta portátil, entonces tiene el diseño de una tableta, las dimensiones de una tableta, pero en términos de desempeño tiene el desempeño de un equipo portátil de alto performance. Por ejemplo esta máquina viene con este lápiz, es un lápiz que se conoce en el mundo como lápiz o tecnología Wacom. Este tipo de escritura me permite entre otras cosas, por ejemplo, hacer firma biométrica. Esta es mi firma, si se dan cuenta aquí yo escribo un poquito más grueso. Este tipo de lápiz con el tipo de pantalla reconoce la presión con la cual estoy firmando, entonces esto se utiliza por ejemplo en compañías que están eliminando los procesos de papel, en donde ya no tengo que estar firmando papeles, sino en la superficie del equipo firmo documentos digitales. Entonces con este tipo de sistema operativo lo que tenemos son máquinas de una altísima seguridad, de una muy buena administración para ambientes corporativos, todas las que estamos viendo acá. Le puedo quitar la base, me queda como una tableta de alto desempeño. Entonces son elementos que uno normalmente cuando compra un equipo para la casa no tiene en cuenta, pero en las organizaciones es vital que el equipo soporte, porque un accidente pasa. Entonces, por ejemplo, esta tableta o este equipo de índole médico incluye un lector, ustedes ven aquí en la parte de abajo, es un lector 2D QR Code, uno puede con esto escanear pacientes y en un proceso, en una clínica, si yo identifico mal al paciente y le suministro malos medicamentos, pueden haber problemas serios. Entonces con esto lo identifico, con esto puedo identificar los medicamentos que le estoy dando. Esta tableta tiene un recubrimiento especial antibacterial y se puede llevar a las salas de cirugía, se puede esterilizar. Entonces un anestesiólogo, un doctor puede estar tomando la información del paciente en la sala de cirugía y si de alguna manera se manchó con algún tipo de fluido, la tableta se puede limpiar con lo que normalmente limpian otros implementos médicos y el equipo no se va a dañar. Pacientes domiciliarios, pacientes en la casa, entonces la información de la historia clínica está acá. Entonces empezamos a darle un uso intensivo a este tipo de dispositivos móviles en ambientes de salud. Este equipo es un equipo para industria, es un equipo de altísima resistencia, entonces se puede caer de dos metros este equipo. Se puede lavar con una manguera si se llega a ensuciar y está pensado para utilizarse en minas, en industria, en líneas de producción, en ambientes hostiles. Es una máquina muy resistente, tiene IP65, esa tiene IP54, es el estándar de protección que existe. Puede tener, digamos que esto me permite cargarla muy fácil y se puede poner como con una correita para llevarla colgada. Las personas que normalmente la utilizan en estos ambientes requieren llevarla colgada. Estas otras máquinas, esta máquina es una máquina orientada al segmento de educación. Estas máquinas tienen también estándares de protección como las otras. El estándar de estas IP52 soporta caídas de 70 centímetros. Es una máquina más pensada en fuerzas de ventas, en personas que están en la calle, esas personas que están de pronto en las ambulancias tomando información, hay que están en la calle capturando encuestas, pero requieren un equipo resistente, un equipo seguro que se pueda encriptar la información. Si se llega a perder, pues se está encriptada. Entonces estas vienen con tecnología de inscripción. ¿Cómo nos está yendo en Colombia? Vamos bien, digamos que estamos logrando las metas que tenemos en términos de estos dispositivos, pero la oportunidad va a seguir creciendo, porque las organizaciones sí están interesadas en encontrar cómo simplifico mis procesos, cómo soy más eficiente, cómo soy más rápido. Esta persona está trabajando en campo, está trabajando con el cliente, está trabajando en una oficina. ¿Cuál es el dispositivo que más le conviene a esa persona? De tal manera que no esté cargando con un celular, un portátil, una tableta, sino que tal vez tenga uno o dos dispositivos máximo, y con eso es suficiente. Esta tendencia es nueva a nivel mundial. Esta tendencia no es, digamos que había productos de propósito específico verticalizados en volúmenes pequeños, pero ya en este momento la movilidad, el crecimiento en el ancho de banda de redes celulares está permitiendo que realmente la movilidad se pueda explotar al máximo en las compañías. ¡Gracias! ¡Gracias!